Gracias Raymond, un honor, un honor como siempre. Ahora estás internacional, estás en Santo Domingo, estás en Colombia, haciendo stand-up comedy, que no es fácil para un puertorriqueño hacer eso, lograr eso. Definitivamente, hice la asignación, el show de Colombia ya pasó, pero... Estaba bien asustado. Horrible, pero hice la asignación, yo me sentaba en los táxi y le preguntaba, ¿cómo se dice Batutera? Hay muchas palabras que no puedo decir aquí, obviamente, pero ¿cómo se dice Batutera? Y uno va haciendo la asignación y, gracias a Dios, quedó brutal, próxima parada. ¿Y llegaron puertorriqueños allí? Sí, no, fíjate, no. No había ningún puertorriqueño estrictamente colombiano. Obviamente, mi espectáculo allí lo adapté para Colombia, pero voy a estar aquí en Arecibo, este fin de semana, el 17, voy a estar en Juanadía el 8 de junio y en Bayamón. En Bayamón. El 31 de mayo y el 1 de junio, está aquí ya en tiqueterapr.com. Pues oye, pues vamos a jugar, mira, ponemos una tarjeta aquí, entonces tú la pones y yo te voy a ir diciendo para que tú adivines la... Yo no puedo ver mi tarjeta. No puedes verla, ok, no la veas, no la veas. Ok, ok, ella madre, este, se come, está bien. Pastel, lechón. No, no, está cerca, está cerca, tiene mucha grasa, tiene mucha grasa. Ajá, ¿moco? No, no es moco, no, no, sí, volviste, vamos a volver a lo otro. Ok, comida. No es, no es, no es los bacalaitos. Ok. No es bacalaitos. Es alcapurria. Muy bien. Ok, voy yo. Ok. Ok. Eh, hay un animal que esta criatura mataba de una manera bien creativa que le ponía los colmillos y succionaba. Y Silberio Pérez inventó el nombre. El chupaquí. Digo, este, ese es el chupacaba. Eso mismo, aprobado, ok. Es que el otro es el chupuquí. Ajá. Ajá. Ah, este, ponlo así. Ajá. Ok, este, un tipo guapo. Ajá. Un tipo, una persona que tiene mucho talento, personaje. Chente y drach. No, no. Ok. No, el tipo es, ojos verdes. Eh, eh, Julian Hill. Ojos verdes. Ah, Raymond Arrieta. Un tipo bien atractivo, tiene espejuelos. ¿El pelo largo? El pelo largo, eso mismo. Ok, ok. Ella, madre. Ok. Este, se trepa en los edificios. Tito Kayak. No. Este, eh, a veces tiene una mujer rubia en la mano. King Kong. Sí. Bócado. Ok. 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 Pueblo de Puerto Rico. Riqui, gracias a Dios. Ahí está. Ahí está. Chente, mucho éxito con tu show. Los boletos, ¿dónde? Y información. Tiquetera PR, Tiquetera PR, Bayamón, Juanadía, Arecibo y Dominicana. Tiquetera PR punto con los quiero ver todo Puerto Rico allá. Ahí nos vamos. Y aquí tengo a Mónica Pastrana.